Monterrey, quiero contarles que amar nuestra ciudad es darle a Monterrey lo que quiere y lo que las personas necesitan. Uno de los principales temas que las regias y los regios quieren es un Monterrey seguro. Hay que tener claro que en el tema de la seguridad pública nadie puede solo. Es un tema tan complejo que se necesita estrategia y coordinación. La estrategia de seguridad de mi gobierno atiende las principales preocupaciones que escuché de nuestra ciudad. La estrategia de seguridad pública nadie puede solo. La estrategia de seguridad pública nadie puede solo.